Más de 3.000 habitantes de las comunidades La Virgen y El Dorado ahora gozan de calles en óptimas condiciones gracias al proyecto de rehabilitación de caminos rurales que pretende garantizar el acceso hacia sus hogares. Caminos de acceso donde se moviliza mucha gente, se transportan en los medios para los trabajos a las fábricas, entonces es de mucha importancia, además de eso facilita el transporte de los estudiantes hacia la ciudad. Pues continuamos en la reparación de los caminos rurales, caminos para el pueblo, que tienen varios propósitos y que tienen como resultado buenos beneficios para la familia, para los productores, para los habitantes. Esta zona que es productiva recibe el proyecto con grandes expectativas, pues además de poder sacar sus cosechas, se proyectan a una mejor economía. Que ya nos van a meter el polvo y quedó muy bonita para como estaba, pues que sufríamos mucho. Se me llenaba toda de polvo la verdura, todo el changarrito que tengo aquí vendiendo verdura. Si la gente estaban poniendo sus negocios, no se le ensucian, no se le empolvan, ni nosotros pues los empolvamos. Era costoso pasar sobre este camino, era más difícil, ¿me entiendes? Más hoyoso. Pues ahora pues, gracias a Dios ya está, ya está bonito, ya le damos gracias, ¿verdad? Porque se los ha apoyado en nuestros caminos. La reparación de 5 kilómetros de camino rural se realizó con la inversión de 2.286.000 cordobás. Estos fondos son de nuestro gobierno a través del FOMAP, de la alcaldía de Esteli, que entregamos prácticamente la contraparte del 50% y también la comunidad aporta, pues apoya en el cuido y el mantenimiento de estos caminos. Y los habitantes, quienes ahora tienen el compromiso de conservar este proyecto. Les informó Helen Solís.